Ben, muerte adorable y balsámica, Walt Whitman, cita, sin ánimo de nada se alió de la vieja pensión, vestía su luto como siempre, caminó por el ya conocido sendero de piedras, dejando que las escasas gotas de lluvia, vestigios de la tormenta, bajaran por su blanca piel, el viento helado recorría las tumbas agitando las pálidas flores, estremeciendo su delgado cuerpo, aves negras acechaban muy de cerca asegurándose la presa, la vio llegar a la hora previamente acordada, venía su encuentro envuelta en los tules flotando en el aire, la imagen espectral se acercó, con huesudas manos acarició su rostro y finalmente dio el beso que roba el aliento.